Hola amigos, en el capítulo 89 de Vuelve a mí, veremos que Amelia descubre que está embarazada y se llena de felicidad, pues no puede creerlo, ya que todos los doctores siempre le dijeron que era imposible que tuviera hijos. Vemos que le da la noticia a Diego muy emocionada, pero un suceso empaña su felicidad, ya que Braulio logra robarse a Andrés con muchos engaños y se lo lleva muy lejos para chantajear a su familia y obligarlos a que no lo denuncien con la policía. Nuria siente un gran dolor en el pecho, presintiendo algo, y mira el retrato de su hijo, demasiado triste, mientras Amelia sufre por Andrés y quiere ir a buscarlo. Por otro lado, Santiago está demasiado molesto con su madre, pues sabe que ella habló con Fabián y se enteró de la verdad, pero no fue capaz de contarle nada. Él le reclama molesto, pero Marta le pide entenderla, pues Braulio es su hijo. Ella dice que está dispuesta a denunciar a Braulio, pero quería un tiempo para asimilar todo eso. Nuria se desespera al saber que su hijo está perdido y corre a buscarlo, pensando que Braulio podría hacerle daño. Y tú dinos, ¿crees que Amelia pueda tener a su bebé? ¿Nuria podrá encontrar a su hijo? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.